Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En el mundo todo lo que tenga que ver con la energía, petróleo, fundamentalmente, tiene repercusiones políticas y geopolíticas y por supuesto económicas, pero también las decisiones que se toman al más alto nivel y cuando hay grandes cumbres en esa materia tienen repercusiones mucho más importantes. Su reverberancia se podría registrar en los sismógrafos, por lo menos en los de Wall Street y en los desiertos observadores. Muchas veces los que nos siguen, y debemos agradecer la fidelidad con que nos siguen, porque de eso dan testimonio los correos electrónicos y todas las formas de comunicarnos de manera indirecta, los que nos siguen han oído a este servidor decir n veces entre el Mar Negro y el Mediterráneo, hay un pasaje fundamental aquí, y también decíamos que teóricamente aquí termina Europa y aquí comienza Turquía. Bueno, estuvimos allí y por supuesto estaban representados todos los países involucrados en el tema energético, por citar solamente algunos de los temas fundamentales. Acontecimiento histórico, salió a relucir incluso en Nogales Méndez aquel legendario militar venezolano que sirvió en varios frentes y que incluso alcanzó altos grados en el ejército turco. Era un políglota además y podía haber servido como en efecto sirvió en unas cuantas naciones, pero fue encontrando su lugar bajo el sol allí. Y no era ni un mercenario ni un aventurero a priori, era un hombre con claras ideas de que su vocación estaba no sólo en el pensamiento sino en la acción, y en la acción como militar y destacado por su valentía en cualquiera de los frentes de guerra en los que estuvo. Pero, dejando esto por un momento de lado, lo importante aquí es que el papel de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, como fundadora del OPEP, cosa que no muchos quieren recordar, pero los que sí la recuerdan no todos nos lo perdonan, estuvo allí presente, representado por nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, su comitiva de alto nivel, y por supuesto, los acontecimientos hicieron que todo el mundo vinculado a los temas económicos y energéticos estuviera concentrado allí en mayor o menor intensidad, pero ninguno dejó de estar registrando momento a momento lo que allí pasaba. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y compartiremos con ustedes parte de lo que hemos vivido allí. Una hermosa presentación que hablaba del interés planetario de lo que allí se estaba viviendo y una poco frecuente coincidencia de grandes jefes de Estado. Sobre este particular arrancó, en estas imágenes que vemos, la vigésimo tercera oportunidad del Congreso Mundial de Energía en Estambul. Vean que están todos los pesos pesados, ¿no? Estuvimos dialogando, por cierto, con Vladimir Putin y con Lavrov. El Congreso comenzó oficialmente en Estambul con un discurso de Khalid Al-Falih, ministro de Energía de Arabia Saudita, llamando a que la OPEP coordine mejor sus esfuerzos, pero tratando de evitar cambios dramáticos. Es tiempo para que la OPEP se coordine respecto al mercado petrolero, señaló el responsable de la industria petrolera del principal productor dentro de la OPEP, precisando enseguida que hablaba de un giro de timón muy leve, sin hacer cambios muy dramáticos. En aquel espectacular escenario, Al-Falih vaticinó tras su intervención que el precio del crudo actualmente alrededor de los 50 dólares por barril podría llegar a 60 dólares a finales de año y respecto al futuro del sector energético, el ministro Saudí dijo que había que planificar, pero que era posible. Personas pertenecientes a toda la comunidad energética, representantes, señoras y señores, quiero darles la más cálida bienvenida a nuestro país y a Estambul, una ciudad que es un centro de civilizaciones y un puente entre diversos continentes. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, Turquía tiene un enfoque frente a África que no se centra en los recursos naturales, ni humanitarios, ni con otros intereses. Antes que nada, estamos comprometidos a seguir fortaleciendo nuestros vínculos históricos con el centro y el norte de África. Y siempre ha intentado conseguirlo fervientemente. África ha sido siempre un foco principal para nosotros. No lo miramos de una forma determinada. Tenemos que decir que los trabajos sobre esta geografía que está haciendo Turquía, lo que pretende es darles posibilidades a los africanos. Las personas de este continente tienen unas esperanzas en nosotros porque nos ven de forma diferente. Nosotros buscamos soluciones para los problemas africanos. Teniendo en cuenta esta realidad, después de nuestra presidencia del año 2015, pensamos en que, aparte de un crecimiento estable, dentro de los objetivos principales del G20, teníamos que tener también este punto en cuenta. Uno de los problemas más importantes era cómo hacer llegar la energía a los continentes. y le dimos especial importancia, sin solucionar este problema energético, las inversiones, el crecimiento y también la salud no pueden desarrollarse. Actualmente, en el mundo, vemos que la gente que tiene energía solamente suponen 1.100 millones de personas y vemos que la mayor parte de África no tiene electricidad. Mientras que el norte vive con una estabilidad y en el bienestar, el sur tiene problemas para enfrentarse a los problemas más niños. Por lo tanto, tengo que decir que nuestros trabajos se han centrado en este punto particular. Después de nuestra presidencia del G20, siempre que ha habido una reunión entre presidentes, he dicho que la energía es nuestro punto de trabajo fundamental. Todos los trabajos realizados tenían que coordinarse mejor y siempre he considerado que iba a ser positivo para todos. Estimados invitados, Turquía, a escala global, está intentando trabajar importantemente. En los últimos 14 años, Turquía ha tenido un rendimiento económico mejor que la media y hemos tenido un crecimiento de entre el 6 y el 8% y se debe a las inversiones realizadas. Frente a esta realidad, tenemos que decir que para poder entregar una energía estable ha sido un punto fundamental, así como tener una cesta energética diversificada. Las reservas de gas naturales se encuentran en las proximidades de Turquía. Estos recursos naturales van a través de Turquía para llegar al resto de los países del mundo. Le hemos dado especial importancia. La energía azul es importante también. Estamos hablando también de que a través de los oleoductos de Erzurum vamos a tener proyectos de interconexión a través de Turquía que van a poder llegar a todos los países del mundo. Cuando empezamos hablando del petróleo de Azerbaiyán y cómo llega hasta el puerto de Yeihan y cómo este oleoducto se ha producido, tengo que decir al mismo tiempo que este corredor del sur está pasando a través de toda Anatolia y estamos realizando este proyecto y va a haber una continuación de los proyectos. Va a ser también el oleoducto transadriático y gracias a este gas vamos a poder llenar todos los mercados europeos. Nosotros en general esperamos que el gas turcmeno sea parte de este proyecto también. Actualmente estamos comprando gas de Rusia y lo estamos llevando a través de los Balcanes a Europa. Queremos transportar este gas a través de la región del Mar Negro que se llama la fuente turca. Establecer una serie de relaciones entre Turquía y los países vecinos. Cuando hablamos de la energía y cuando hablamos del gas natural tenemos tres dimensiones a tener en cuenta. La primera es el transporte, la segunda es el consumo y por supuesto tenemos que tener el suministro también. Nosotros no somos un suministrador de gas natural. Nosotros lo consumimos y lo transferimos. Somos un país de tránsito y esta es una de las cosas principales sobre Turquía. Tenemos que hacerlo mejorando la tecnología y tenemos que asegurarnos de que unimos el suministro y los activos propios de forma conjunta. Tiene una posición ventajosa en relación a las energías renovables, ya sean hidráulicas, hidroeléctricas, solares y también eólicas. Ahora son solo el 30%, pero queremos seguir ampliándolas. Como todos apreciarán, las fronteras de las energías tienen en Turquía a uno de sus principales socios. Invitamos a todas las empresas a que vengan a Turquía que inviertan aquí y los que han invertido en Turquía nunca se han echado atrás y nadie tendrá ningún problema tampoco en el futuro. Estimados invitados, por supuesto que llegar a tener recursos naturales no significa que se tenga un futuro seguro. Hemos visto ejemplos de ello en Oriente Medio, en el norte de África, en el oeste de África, lo hemos visto en Sudamérica también, una y otra vez, y seguimos viéndolo también en todo el mundo. En relación al acceso de necesidades básicas humanas, incluyendo la energía, tenemos que decir que tenemos comunidades que se enfrentan a grandes retos. Tenemos ahora la oportunidad de discutirlo con el presidente de Venezuela y el hecho de que esté con nosotros aquí y que esté con nosotros también en enero y tengo que decir que en febrero iré yo a Venezuela. Así que espero que esto nos dé la oportunidad de reunir a nuestros empresarios y que tengamos la oportunidad de discutir lo que podemos hacer en el futuro. Cuando analizamos Oriente Medio vemos muchos ejemplos chocantes. Ahora me gustaría decirles a todos los jefes de Estado de los diversos países del mundo y a los participantes del sector energético que unan fuerzas para conseguir la paz y la armonía en Siria, en Irak y en el Oriente Medio. Un niño de Alepo, cuando mira al horizonte, tiene que poder ver solo optimismo. Pero actualmente en Alepo los niños que miran al horizonte solamente ven helicópteros, aviones de guerra y bombardeos en Mosul. Un niño que mira al horizonte debería poder soñar con un futuro libre. Pero actualmente los niños de Mosul, cuando miran o piensan en el futuro, lo único que ven son las atrocidades cometidas por el ISIS y también la amenaza sectaria que puede ir después del ISIS. Esta es la razón por la que estamos diciendo que necesitamos trabajar conjuntamente para acabar con los conflictos de Siria y asegurarnos de que podemos llevarles ayuda humanitaria. Trabajemos conjuntamente para conseguirlo. Trabajemos conjuntamente también para acabar con la amenaza del ISIS sobre Mosul y acabar con el sectarismo. Como ya se ha dicho en el tema de nuestro Congreso, unamos fuerzas y utilicemos las oportunidades y los recursos para conseguir la paz. Unamos fuerzas para conseguir nuevos horizontes. Estimados invitados, señoras y señores, esta petición de paz, estabilidad y justicia que estamos promoviendo no puede describirse simplemente como una retórica básica ni como algo dishonesto. Tenemos que decir que estos son valores por los que hemos luchado y lo hemos experimentado muchas veces en nuestras propias carnes. Hay veces que pagamos un precio económico, otras veces es con nuestra sangre, como sucedió en el intento de golpe de Estado del 15 de julio. Hace tres meses los miembros de la organización terrorista gulenista que se infiltró dentro de nuestro ejército intentó un golpe de Estado contra nuestra democracia, nuestra nación y nuestra independencia. La Gran Asamblea Nacional de Turquía y el Palacio Presidencial así como una gran cantidad de centros policiales fueron bombardeados desde desde helicópteros o desde tanques el valor de nuestra nación su resiliencia y su erudismo consiguió que no tuviese éxito. Durante este ataque perdimos a 240 ciudadanos 244 personas también tienen problemas después de este momento tienen discapacidades la organización gulenista y su líder que vive en Pensilvania en Estados Unidos dijo solamente después de tres meses que no podrían venir a Estambul. Al estar aquí con nosotros demuestran una solidaridad con nuestro país con nuestra democracia y con nuestro gobierno y con nuestro gobierno le doy las gracias por esto. Y definitivamente espero que esta determinación que han demostrado sea un ejemplo y un modelo para los países que no están apoyando abiertamente a Turquía que todavía nos hablan de derechos humanos y que apoyan a los que han hablado de este golpe espero que este ejemplo que vosotros demostráis sea positivo la lucha de Turquía contra el terrorismo no se acaba aquí a par de la organización terrorista gulenista estamos luchando contra el PKK y contra el ISIS que nos está atacando y una de las razones por la que Turquía está interesado en Siria y en Irak es el hecho de que el ISIS y el PKK y el PYD están operando en estos países y están centrándose a Turquía desde esas bases el ISIS ha atacado Diyarbakir Kasyantep y Ankara y ha asesinado a cientos de nuestros ciudadanos mediante ataques suicidas el PKK cada día en diferentes ciudades de Turquía está apuntando a nuestros policías y nuestros civiles ayer 18 ciudadanos fueron asesinados por el PKK y hoy están siendo enterrados mientras estamos hablando hace dos días en Ankara estaban preparando y querían asesinar a policías y por ello antes de conseguirlo se mataron para utilizar los minutos que me quedan quiero ofrecerle mis condolencias a todos los soldados caídos y a los ciudadanos de Turquía me gustaría reiterar que estos ataques nunca van a tener éxito nunca van a conseguir sus objetivos estos ataques están siendo abortados gracias a nuestros oficiales de seguridad y creo que estas organizaciones terroristas están a punto de desaparecer tenemos la determinación de acabar con todos estos ataques pero por supuesto que el terrorismo es un problema global y es la razón por la que otros países tienen que apoyar a Turquía frente a este reto cuando luchamos contra estas organizaciones terroristas vemos que en Turquía deberíamos centrarnos también en Siria y en Irak creo que tenemos el mismo derecho de llevar campañas militares contra estas organizaciones militares en otras fronteras no estamos hablando de algo discrecional es una necesidad para nosotros para garantizar la seguridad de los recursos energéticos tenemos que asegurarnos de que liberamos a estas regiones de organizaciones terroristas estamos luchando por nuestra seguridad nacional pero para la y también por la seguridad energética del mundo a través de ustedes querría compartir estos mensajes y estos sentimientos me gustaría darle las gracias a todo el mundo que ha hecho posible este congreso espero que tenga mucho éxito y que tenga resultados positivos para el sector de la energía y para toda la humanidad muchas gracias a todo el mundo que ha venido y muchas gracias tanto personalmente como por parte de mi país el presidente Vladimir 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 Putin dijo que están dispuestos a limitar la producción de crudo y el presidente turco Tajib Erdogan dijo que visitará Venezuela a principios de 2017 la posición que adoptó Vladimir Putin es muy coincidente con los intereses generales de los países productores y hace lo manifesto en su declaración vemos los problemas con los precios del petróleo por eso hay una búsqueda de diferentes recursos también como hidrocarburos y con su financiación vemos nuevas industrias también como un resultado de esto los países de importación también quieren ser los países de la producción por eso vemos muchos problemas con el precio por ejemplo los precios del petróleo en los últimos 40 o 45 años han sido en los niveles más bajos de la historia y también cuando vemos su producción hay mucha disminución también y hemos visto que en los últimos 70 años hemos visto menor crecimiento de las reservas de petróleo por eso en la economía vamos a ver nuevas tendencias se necesitan los fondos en los mercados y también vamos a ver un déficit y diferentes precios y luego vamos a ver mucho impacto sobre los productores y consumidores por eso pensamos que la reducción de la oferta de petróleo es la única manera de preservar todo el sistema en la energía y hay que también ver los mercados hay que equilibrar los mercados por eso hay que esforzarse bien hay que trabajar juntos para limitar la producción del petróleo en el mundo y hay una iniciativa de la OPEP sobre las limitaciones de la producción de petróleo y lo apoyamos en noviembre vamos a ver diferentes mensajes a los mercados y a los inmersores y también para evitar las fluctuaciones del precio lo necesitamos hay mucha turbulencia en el mundo energético no solamente sobre los productores sino sobre los consumidores también y el comportamiento de los consumidores es muy importante también y hay que también poner el compromiso para el comercio libre y también para el flujo del capital necesitamos la cooperación técnica sostenible y también tenemos que ver los desarrollos tecnológicos hay que apoyarles también y necesitamos también por ejemplo vemos algunas sanciones y los inversores no pueden tener acceso a los fondos no podemos apoyar esto porque no podemos ver ningún resultado de esto y por lo tanto se necesitan diferentes proyectos y mejores precios de la energía para ello necesitamos la alianza y la solidaridad para la estabilidad del mundo necesitamos esas alianzas y lo podemos ver muy claramente tenemos que contribuir en la también estabilidad y interés de diferentes partes Rusia es un país muy importante y ha contribuido en el desarrollo sostenible desde hace mucho tiempo y la exploración de nuevas reservas es muy importante y vemos muchos problemas económicos sin embargo nuestro país va a ser una oferta fiable en el mundo global y nuestras reservas son muy importantes instrumentales para muchas economías globales y nuestro petróleo y gas por ejemplo es muy importante también para la Unión Europea por eso tenemos que ofrecer y lo estamos haciendo desde hace 50 años ofrecemos gas en una manera continua a Europa y también hay algunas preocupaciones sobre la protección medioambiental y lo ponemos todo para apoyar los esfuerzos ahí y con presidente Erdogan hablamos sobre este proyecto sobre los hidrocarburos también China Japón la India necesitamos socios allí en estos países también para aumentar la capacidad tenemos que aumentar también la generación de GNL y necesitamos nuevos proyectos para apoyar hidrocarburos a nivel tradicional el presidente Putin dijo que estaba dispuesto a limitar la producción de crudo y esto se confirma con las últimas informaciones llegadas a nuestra mesa de trabajo donde dice Rusia está dispuesta a unirse a las medidas conjuntas para limitar la producción y llama a hacerlo a los otros exportadores de petróleo y en ese sentido dijo que durante su intervención como lo vimos allí en el XXIII Congreso Mundial de Energía llevado a cabo en Turquía tuvimos una breve conversación con él y con el ministro Lavrov en que confirmó todo esto deseo de colaborar y poner un orden lógico en el mercado nuestro presidente dijo como cabía esperar las necesarias posiciones soberanas de la República Bolivariana de Venezuela y al viejo estilo de que somos al fin y al cabo el país fundador de la OPEP y eso representa desde luego una responsabilidad histórica Presidente del Congreso Mundial de Energía altas autoridades de gobiernos empresas dedicadas a la energía universidades centros de investigación quiero agradecer de manera muy especial al presidente Endor por esta invitación a nuestra patria para participar en esta edición número 23 del Congreso Mundial de Energía junto a tantos amigos conocidos socios de la organización de países exportadores de petróleo OPEP y muchos otros amigos de esta nueva geopolítica de esta nueva geoeconomía que ha empezado a brotar en este mundo multicéntrico pluripolar que en todas sus dimensiones comienza a surgir a evidenciarse a florecer muchas gracias presidente estamos muy felices de estar en Estambul de haber compartido con usted una extraordinaria jornada de trabajo y de poder compartir con el pueblo de Turquía todos los esfuerzos que se hacen por la estabilidad política de esta importante nación nación de cruce de caminos de historias tan importantes para el mundo que está por venir el debate de este congreso es muy importante los temas que aquí se van a tratar se está hablando de una transición en el mundo de la energía sometidos al surgimiento de nuevas tecnologías y a la necesidad de preservar la vida en el planeta hay un gran esfuerzo en el mundo por el surgimiento de alternativas en el campo energético y una transición que se fija en el horizonte de los próximos años en el plano de la mitad de este siglo 21 Venezuela durante 100 años ha sido un país productor y exportador de energía de petróleo 100 años que han marcado la vida económica política cultural de nuestro país estábamos viendo las imágenes del golpe de estado que se intentó contra usted presidente de orgán y que el pueblo de turquía derrotó y bueno Venezuela ha vivido imágenes como esa producto de que tenemos la reserva petrolera certificada más grande del planeta tierra hoy por hoy y como lo llamaba el comandante chávez los vampiros imperiales insaciables la quieren poseer para torcer el brazo al desarrollo natural del surgimiento de un nuevo mundo en la energía en la economía y en la política bastante de eso sabe de estas batallas geopolíticas por un nuevo mundo el presidente Putin Venezuela hoy por hoy se ha planteado la diversificación de su modelo económico porque la implantación del modelo petrolero implicó un proceso de instalación de mecanismos dependientes de esa inmensa riqueza que no permitieron que la globalidad de las potencialidades de nuestra economía pudieran surgir durante el siglo XX es solo en este siglo XXI que comienzan a aparecer las primeras señales para un desarrollo diversificado de nuevos motores de nuevas fuentes de riqueza es el gran reto que hoy por hoy tenemos sin dejar de ser un país energético un país petrolero que lo vamos a seguir siendo comenzar a ser un país con nuevas fuentes de riqueza física material financiera Venezuela ha logrado en los últimos años establecer un marco constitucional y legal sólido para el manejo de nuestros recursos naturales y sólido para ofertarlo a las oportunidades de inversionistas y venimos a este congreso a exponer en las distintas mesas de trabajo las oportunidades de inversión para todas aquellas empresas para todos aquellos países que quieran llegar a Venezuela a compartir en razón del respeto a nuestra soberanía a nuestra constitución a nuestras leyes la oportunidad de una inversión de beneficio mutuo del ganar ganar las inversiones petroleras han sido afectadas en los últimos dos años bueno por un sistema de establecimiento de precios que sin lugar a dudas ha desestabilizado el mercado y ha abatido los precios a niveles no sostenibles ni por naciones ni por empresas los precios petroleros que hemos tenido son los más bajos en 40 años los más prolongados en algunos casos muchos más casos de los que se conocen han estado por debajo de los precios de los costos necesarios de producción y muy por debajo de las posibilidades de inversiones para la reposición de las capacidades de producción petrolero de países grandes medianos y pequeños en este congreso de energía ha llegado la oportunidad de que los países productores de petróleo de la OPEP y los países productores de petróleo no OPEP definitivamente nos pongamos de acuerdo en una ruta para estabilizar el mercado petrolero para lograr precios realistas y justos que permitan las inversiones para reponer los inventarios que permitan las inversiones para nuevas tecnologías y que permitan también colocar los precios justos necesarios del energético más importante que tiene hoy por hoy la economía y el planeta tierra el petróleo y que vaya estableciendo nuevos mecanismos nuevos especulativos no sujeto a los vaivenes de factores extraños a la actividad económica energética los dueños de este recurso fundamental energético el petróleo los que los procesamos debemos tener el papel de mando en los nuevos mecanismos para establecer la estabilidad del mercado para garantizar la reposición de las inversiones y para garantizar un nuevo ciclo de precios estables justos y realistas es uno de los elementos fundamentales que queremos compartir debatir y ojalá hinchalá ojalá el próximo miércoles 12 de octubre los ministros de energía de nuestros países reunidos lleguemos a un acuerdo que abra que abra la oportunidad de demostrar en términos prácticos que si es posible una nueva alianza de productores no solo es posible en su corazoncito me dirán las empresas transnacionales presentes privadas con las cuales muchas tenemos extraordinarias relaciones en su corazoncito esto se moverá de manera positiva favorable a nuestras búsquedas nuestra estrategia a nuestros planteamientos en la dirección de estabilizar el mercado y los precios ojalá todos estos esfuerzos demuestren para los próximos seis meses un nuevo mecanismo nos den la oportunidad de construirlo y como le decía el presidente de Azerbaiyán lo conversaba con el presidente de Turquía y lo hemos conversado bueno con el presidente Putin con nuestros hermanos países de la OPEP nosotros estamos planteando construir nuevos mecanismos para la estabilidad del mercado energético petrolero para precios realistas y justos de un ciclo de diez años y así lo vamos a proponer en las jornadas de trabajo bilaterales y en las mesas de trabajo que vamos a compartir mercado y precios estables realistas para un ciclo que nos permita una expansión económica energética de las inversiones una expansión financiera estabilidad estabilidad y cada vez más estabilidad compartimos el criterio de ir construyendo una matriz diversificada de fuentes de energía Venezuela además como muchos de ustedes socios saben Rusia Italia India España está certificando lo que seguramente será en los años por venir en la cuarta reserva gasífera del mundo en el norte de nuestra patria en el Caribe suramericano allí está una reserva gigantesca de gas igualmente Venezuela comparte la construcción bueno de una matriz diversificada integral dinámica y del derecho de los países del sur y lo decimos como presidentes del movimiento de países no alineados hace tres semanas recibimos su presidencia y parte de estos debates los compartimos con más de 120 países del mundo debemos garantizar fuentes de financiamiento y de acceso a las nuevas tecnologías caras tecnologías para acceder a las fuentes de creación de energía por la potencia del sol de los vientos de las aguas de los mares de la energía nuclear con todas las medidas de seguridad para su uso pacífico para generar energía eléctrica y otras formas de existencia de la energía compartimos la necesidad de construir una matriz integral donde en este siglo XXI en esta etapa de transición todos los pueblos del mundo todas las naciones tengamos derecho a acceder a la tecnología al financiamiento y al desarrollo le agradecemos profundamente presidente esta invitación y cuente usted siempre con nosotros para compartir las buenas ideas y los buenos esfuerzos en función del desarrollo y la apertura de nuevas fronteras para la justicia para el desarrollo compartido y para la paz muchas gracias la declaración del presidente constitucional y comandante en jefe de la república bolivariana de venezuela en este importante evento maduro felicitó a antonio guterres por su elección como secretario general de las naciones unidas extendió sus felicitaciones al portugués antonio guterres luego que fuese designado como nuevo secretario general de la ono en reemplazo al surcoreano ban ki-moon a través de un comunicado oficial el mandatario venezolano extendió su pleno compromiso y respaldo con los tres pilares de la organización paz y seguridad derechos humanos y desarrollo en esta nueva etapa de las naciones unidas adelante el comunicado de la república bolivariana de venezuela que fue dado a conocer a través del ministerio del poder popular para las relaciones exteriores mientras se afianzaban las relaciones que ya de por sí excelentes entre turquía y la república bolivariana de venezuela aparecieron allí diferentes episodios históricos y también se hizo referencia al legendario rafael nogales méndez que en algún momento fue señalado como la crónica de un abandono histórico por el periódico el heraldo de caracas el 30 de julio de 1937 aquí se firmaron acuerdos bilaterales de gran importancia y multilaterales también y en este sentido es importante destacar la coincidencia de estrategias y de valores también fue develado en el centro de estudios latinoamericanos de la universidad de Ankara capital de Turquía un busto del ilustre venezolano Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez quien fue creador de los títulos de generalísimo teniente general y almirante en jefe de Venezuela mariscal de Francia capitán y coronel de España coronel de los Estados Unidos de América y coronel de Rusia llamado Miranda como sabemos el más universal de los americanos al evento asistieron el viceministro de Venezuela para Europa doctor Samuel Moncada el rector de la universidad de Ankara el director del departamento de las Américas embajador de Venezuela en Turquía los embajadores del denominado medios diplomáticos GRULAC o grupo de embajadores latinoamericanos en Ankara estudiantes e ilustres miembros del comité anatoliano de solidaridad con la revolución bolivariana en las gráficas hechas en las bibliotecas en el centro de estudios latinoamericanos de la universidad de Ankara podríamos distinguir al doctor Nekati Kutlu director del centro de estudios latinoamericanos las bilaterales con Vladimir Putin y su ministro de relaciones exteriores fueron como cabía esperar acompañados por nuestra canciller de alto nivel de las relaciones bilaterales que pasan por un excelente momento histórico que se concreta en hechos absolutamente importantes y aquí tenemos el hombre leyenda el Rafael Nogales Méndez la crónica de un abandono histórico decía el periódico El Heraldo el 30 de julio del 37 el cadáver de Morales Méndez se encontró por 8 días en La Guaira sin que nadie lo reclamara pero este hombre que nació en San Cristóbal estado Táchira y además que ingresó a la academia militar en Bélgica a los 19 años en 1898 participó como oficial del ejército español en la guerra en Cuba contra el ejército estadounidense fue distinguido con la medalla al mérito aquí se hizo un reconocimiento con ese gusto que hay allá y por su participación en la defensa de Santiago de Cuba al terminar la guerra se alistó en el ejército de Marruecos donde comenzó su relación con los países del Islam y en 1990 en 1908 participó bajo las órdenes del general Carlos Rangel Garre Viras en la invasión de Venezuela y en el intento de tomar San Cristóbal en México fue parte de la acción de Flores Magón contra Porfirio Díaz combatió también al lado de Emiliano Zapata y luego con Pancho Villa pero flotaba allí en el ambiente en esta cumbre importantísima el generalísimo Francisco de Miranda en la carraca y la carraca sin Miranda como es tan reivindicatorio y apareció allí esto que quiero mostrarles a ustedes apareció en todos me permito disfrutar aquí de la carraca sin Miranda porque no tenía nunca por qué haber estado allí el diario del viaje a Grecia y Turquía 1786 de Francisco de Miranda de la biblioteca Ayacucho hagamos un gran close up aquí sumen esto es un libro extraordinario Miranda que es un gran narrador aunque además vivió intensamente envidiablemente tiene aquí un estilo tan coloquial y tiene tanto que ver con lo de Grecia y Turquía que es un libro que uno lo comienza a leer y no lo suelta hasta llegar al final esto es parte de lo que estaba en cada uno de los lugares en que se reunieron los representantes en esta cumbre estuvo allí presente no sólo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sino el espíritu de Miranda permanentemente allí sobre este particular quiero les dejo esta que es la obra interesantísima no todo el mundo está acostumbrado a ver Miranda en la carraca donde parece por uno de los momentos más dramáticos y sin embargo aparecen allí las situaciones en las que se produce un comunicado oficial y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros informa y dejo como fondo premeditadamente esta carraca sin Miranda porque con Miranda representaba ya una derrota parece una obra pictórica interesantísima y paso a leer el comunicado que nos acaba de llegar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros conversó telefónicamente con el nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ex primer ministro de la República Portuguesa Antonio Guterres a quien extendió en nombre del pueblo y gobierno venezolano sus más cálidas y fraternales felicitaciones por su elección como secretario general para el periodo 2017-2021 la República Bolivariana de Venezuela hace propicia la ocasión para reiterarle a quien fungirá como el más alto representante administrativo de las Naciones Unidas su pleno compromiso y respaldo con los tres pilares de la organización paz seguridad derechos humanos y por supuesto con el desarrollo en tanto que miembro fundador de este foro multilateral y férreo promotor del fortalecimiento del multilateralismo inclusivo de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico basado en la solidaridad la justicia social y la complementariedad y la integración de los pueblos el gobierno venezolano sigue diciendo el comunicado oficial que acabamos de recibir está convencido de que el señor Guterres a quien transmita sus mejores deseos es poseedor de credenciales profesionales dotes diplomáticas y comprensión de la política internacional para afrontar los apremiantes desafíos que hoy confronta el sistema multilateral que sufre los embates del unilateralismo la violencia y el terrorismo la expansión imperial y el incremento anónimo de los poderes fácticos mundiales la república bolivariana de venezuela hace propicia la ocasión para manifestar al señor Guterres su plena disposición para apoyarle en su gestión no solo desde venezuela sino también desde la presidencia del movimiento de países no alineados a favor de los intereses de los pueblos del sur y de la construcción de un mundo donde impere la paz y el desarrollo y de un mundo más justo e igualitario de un mundo donde la amistad fraternal y la solidaridad sean una realidad para consolidar un mundo pluripolar y multicéntrico en armonía con el universo Caracas 13 de octubre de 2016 bueno esto como testigos que fuimos de lo que ocurrió allá es un verdadero éxito diplomático para la república bolivariana de venezuela y por lo demás tuvimos nuevamente la oportunidad de dialogar y de echar la mano de Vladimir Putin y de su ministro de relaciones exteriores señor Lavrov hemos dejado para otra ocasión hacer los comentarios del caso que irán apareciendo en sucesivos dosis queremos agradecer muy enfáticamente al señor presidente de la república esta invitación que nos hizo para estar presente en un evento de esta categoría y quiero asegurarles que realmente flotaba allí el espíritu de Miranda porque en todas las mesas donde hubo oportunidad de trabajar en conjunto en estos plenarios apareció ese libro que acabo de mostrarles con esa prosa desenfadada pero además de profundas vivencias humanas desde lo militar a lo diplomático y hasta lo amoroso que ha caracterizado a nuestro queridísimo Francisco de Miranda esta ha sido una experiencia singular y sobre todo hay que tener en cuenta que estábamos en el lugar fundamental de tanta geopolítica y sobre este sentido hay que tener en cuenta Mar Negro salida al Mediterráneo y aquí teóricamente termina Europa y comienza Asia siempre les hemos dicho Turquía ángulo fundamental hacia oriente de la organización del tratado del Atlántico Norte pero recorrer el Bósforo aquí es una experiencia inolvidable y pudimos hacerlo durante más de una hora y realmente puedo decirles que allí sigue vigente y se siente el espíritu de Francisco de Miranda lo decimos con profunda emoción puesto que Miranda en la Carraca nos acompaña desde nuestra más tierna infancia y dejo como testimonio lo siguiente porque ese señor que parece tan bueno está como preso decía yo cuando niñito y me explicaban ya un día entenderás eso y nos llamó la atención y queríamos por eso compartir con ustedes esta otra pintura aquel era Miranda en la Carraca un hombre que había triunfado en todos los terrenos militar diplomático político intelectual amoroso fuimos incluso una vez en peregrinación hasta San Peters para encontrarnos con la estatua de Miranda que está en la arena firmemente afincada cerca del mar muy cerca del mar y donde está desenvainando su sable con la capa que le vuela al viento y fue realmente algo que valió la pena dejar en aquel momento la comitiva oficial para arriesgarnos a reencontrarla pero ir a colocarle flores a aquel Miranda que está en San Petersburgo lo mismo ocurre en otras latitudes y para aquel niño que decía y este es mi testimonio inolvidable personal porque ese hombre que parece tan bueno está como preso ahora es nuestra guía sigue vigente en su pensamiento en su obra en su acción y alguna vez por qué no decirlo me mandó decir oficialmente que que quería pedir y le dije yo no quiero nada justamente cuando decía no va a querer ser que se yo presidente del canal o algo así desarrollar su proyecto que hoy se llama Telesur yo dije no si quiero algo tengo la orden Francisco de Miranda en segunda clase que me la otorgaron la fuerza armada quisiera tenerla en primera clase y eso es todo si eso es todo me siento honradísimo como me siento honradísimo de haber ido hasta San Petersburgo a ponerle flores a Miranda en aquella estatua frente al mar donde él se sentía tan a gusto como en tierra esto ha sido déjeme decirle más allá de toda la información oficial que no es poca se vibró se sintió algo importantísimo en esta cumbre y sus repercusiones no quiero abundar en ellas porque mucha cosa que uno recibe es para manejarla con con discreción y en la proyección cronológica los resultados de esta cumbre ya se sienten pero van a ser de una proyección estupenda donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes y agradezco en nombre del equipo esta oportunidad que nos brindó el presidente constitucional de la república y comandante en jefe de las fuerzas armadas Nicolás Maduro Moros de haber sido testigo de esta magnífica e histórica cumbre volveremos mañana adiós mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero de la televisión venezolana les habló Walter Martínez productor y conductor de DOSIE el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite disponga usted de las cámaras señor director director